Vamos a cantar esta canción, se llama El Ejo de Tubos Ah, no, pues eso no lo juego de un quitazo Cuando la canto me siento chiquita otra vez Un beso para mis playas, donde quiera que estén Todo el tiempo que vivo, memoria en mi canción Vivo en el límite, lejos de tu voz Y te siento con algo imposible que puedo creer Cuando de ti volver cada día cálido Se desliza para caer tu recuerdo límite Que me abraza para poder cada día cálido Se desliza para traer tu recuerdo límite Que me abrazarán ¡Bien! 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 Espectacular Así cantaba yo muchachos, pero me lastimé la rodilla Ay- jajaja Y ya no pude cantar así de bonito Cantas hermoso Cantas muy chulo usted también Me fascino Muchas gracias